... Se cumplió este martes en Artigas la visita de cárceles realizada por dos ministros de la Suprema Corte de Justicia. Cinco reclusos fueron liberados de acuerdo al cumplimiento de penas y buena conducta carcelaria. El doctor Jorge Chediac señaló sobre la instancia. Tenemos el placer una vez más en el mes de mayo de venir a Artigas en la visita de cárceles del interior. Han definado pocas personas recluidas en privación de libertad. Diecisiete, cinco de ellas obtuvieron la libertad, que es un buen porcentaje. Atendiendo a su perfil, a la modalidad delictiva. Ustedes vieron que se le pregunta también al director del establecimiento carcelario cuál ha sido la conducta. Y si han trabajado adecuadamente, redimiendo días de trabajo por días de privación de libertad. En esos cinco casos, la Suprema Corte de Justicia entendió que correspondía dar una segunda oportunidad a esas personas que habían violado la ley y que estaban en condiciones mejores que los demás para reinsertarse productivamente en la sociedad. Ministro, ¿se llevan algún expediente para estudios en Montevideo? No, usted vio que aquí, de las tres alternativas, que es la libertad, el mantener la prisión y llevar al acuerdo, no, la de llevar al acuerdo, no. Pero estuvimos de acuerdo los dos ministros que vinimos, tanto en liberar a algunos de quienes desfilaron, como en mantener la situación de privación de libertad del resto. En años anteriores, ustedes atendían a muchos más reclusos. ¿Eso indica que el nivel de privado de libertad en Artigas ha disminuido? En Artigas ha disminuido, en Salto, por ejemplo, ha aumentado. En el día de ayer, en el departamento de Salto desfilaron 92 personas privadas de libertad, que es un número mayor al del año pasado. En el caso de Artigas, ha bajado. El número total en todo el interior de la República se ha mantenido.